¿Qué más todo el mundo? Oiga, hay un tema que para muchos es tal vez más sencillo de la cuenta. Frenar. Por eso hoy hablaremos de cómo frenar. Explicándoles qué hay detrás de la magia de solo usar los frenos y qué hacer para que la bici se detenga más rápido y en menor tiempo y en menor distancia. Para hacer más clara la explicación, invité a dos amigos. De ese modo a ustedes les quede muy clara la explicación y sea muy ilustrativa. Uno, dos y tres. ¡Suscríbete al canal! Justamente lo que acaba de pasar es lo que quería que pasara. Mucha gente tiene el error de meter dos dedos o meter el de la mitad. Esto todo se resume en este dedo. Este es el que frena. A mí, digamos, me gusta cortico, que pa, golpee. Hay otra gente que le gusta que la manigueta casi toca acá. O sea, no hay una manera correcta. Lo que pasa muchas veces es que la gente, por precaución, en ejemplo ustedes, frenan desde muy atrás. ¿Qué es lo normal? Obviamente no quiere ir reduciendo velocidad con una distancia moderada. Pero lo que quiero que busquemos es exagerar el gesto, que al exagerar el gesto se reduce la frenada. ¿Cómo? Llegándole mucho más cerca al punto donde se suelta el freno y frenando mucho más tarde. Pero para poder llegar a ese punto, el cuerpo tiene que estar muy para atrás, los pies clavándose hacia el piso y buscando donde haya un terreno más limpio, como este pedazo de acá. ¿Eso qué hace? Que ustedes la velocidad la traen mucho más rápido hasta el final, sueltan y dejan correr. Quiero que le metamos gas al tema, intentemos que eso al final, si estamos, digamos, en competencia y todo eso, reduce el tiempo. ¿Las condiciones del terreno influyen mucho en la posición de los pies entonces? Los pies deben estar siempre en esta posición, ¿cierto? Clavando los talones hacia el piso, cadera hacia atrás y, como en sentadilla, haciéndole fuerza a la llanta que agarre con los dientes. Porque sugiere frenar más al final y no reducir un poco de velocidad desde antes, si existe un terreno tan largo para frenar. Realmente, si usted quiere frenar desde muy lejos, puede hacerlo, no hay inconveniente. Pero cuando la gente pregunta, venga, ¿cómo puedo mejorar tiempos? ¿Cómo puedo ir más rápido? Es justamente haciendo lo que queremos que hagamos en este sector, que es, retrasando la frenada a lo más tarde posible y hacerlo lo más eficiente posible. Pero entonces, ¿es válido también seccionar la frenada durante el espacio que uno tiene un terreno delimitado? Freno, suelto, freno, vuelvo y suelto. Esa pregunta, Haroldo, mira, se la respondo con la bicicleta. Hay un error que cometemos mucho, que cuando vemos baches y vamos sobre los frenos, la bici pierde totalmente el funcionamiento. Porque la suspensión se entorpece. Sea estratégico, mire muy al frente, si ve huecos, intente frenar antes y el hueco que la bici trabaje sola. ¿Qué freno usar más? ¿Delantero más trasero? En este terreno que estamos hoy, que está seco, el trasero cumple un papel muy importante, pero el delantero también es el que realmente frena la bicicleta. Entonces, sí, uno clava la bici hacia el piso, pero usa los dos frenos duro y parejo. Cuando está mojado, la dosificación de la frenada, ahí sí arranca desde más atrás, ¿cierto? Para ir reduciendo porque usted llega en mojado. Y claro, los dos, ¿sabe qué pasa? Puff, se va de una. Puff, se va de una. Santi, viejo, cuidado, que lo que pasó ahí puede pasarle a todo el mundo. O sea, está bien retrasar la frenada, pero la retrasó ya mucho. ¿Y entonces qué pasó? Mire, donde, o sea, usted salió frenando de acá y aquí dejó la huella. Mire, aquí hay una huella suya. Aquí, si se le va la mano en retrasar y luego hay un hueco bien grande. Consecuencias. Pilas, entonces, ahí conoció el límite. Y Haroldo, muy bien, mejoramos, seccionamos la frenada, pero aún se puede más velocidad. Hay que echarse para atrás, soltarse, o sea, brazos extendidos, piernas recogidas, porque si usted se queda aquí arriba, la bici simplemente sigue de corrido arrastrándose. 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 ¡Gracias!